10 beneficios de la almendra para la salud, comprobados. La almendra es un fruto seco que aportan diversos beneficios para la salud, pues ayuda a regular el azúcar en la sangre, previene la osteoporosis, ayuda a aumentar el colesterol HDL bueno y favorece la ganancia de masa muscular. Estos beneficios de las almendras se deben a que son ricas en fibras, proteínas y grasas saludables. Además, también son ricas en antioxidantes, como taninos, flavonoids y vitamina E, por lo que ayudan a combatir el exceso de radicales libres en el organismo y previenen el surgimiento de diversas enfermedades. Conozca otros alimentos ricos en antioxidantes. Las almendras pueden ser compradas en los supermercados y tiendas de productos naturales, pudiendo consumirse al natural o mezclada con cereales, grenoules, en ensaladas e incluso se pueden agregar a los batidos. Asimismo, también es posible conseguirla en otros productos como leche de almendra, crema o mantequilla de almendra y harina de almendra. Principales beneficios. Los principales beneficios de consumir almendras de forma regular y en conjunto con un dieta saludable son 1. Tratar y prevenir la osteoporosis. La almendra es rica en fósforo y calcio, minerales que fortalecen y mantienen la salud de los huesos, ayudando en el tratamiento y en la prevención de la osteoporosis. Además, las almendras también son ricas en magnesio, un mineral importante para la formación y mantenimiento de la salud de los huesos, previniendo problemas como fracturas, osteopinia y osteoporosis. 2. Prevenir el cáncer. Las almendras son ricas en flavonoids, vitamina E y taninos, compuestos que tienen propiedades antioxidantes y que ayudan a combatir el exceso de radicales libres, los cuales son responsables de causarle daño a las células sanas, previniendo así algunos tipos de cáncer. 3. Favorecer el aumento de la masa muscular. Al ser una oleaginosa rica en proteínas, las almendras son una excelente opción, especialmente para quienes siguen una dieta vegetariana, para ayudar a ganar masa muscular. 4. Disminuir colesterol malo LDL. La almendra tiene buenas cantidades de omega 3,6 y 9, que son grasas saludables con acción antiinflamatoria, que promueve la reducción de los niveles de colesterol malo LDL en la sangre, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares como infarto, angina y derrame. Además, las almendras también son ricas en antioxidantes que evitan la oxidación de las células grasas, ayudando a equilibrar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. 5. Evitar enfermedades neurológicas. Al ser rica en vitamina E y flavonoids, las almendras tienen acción antioxidante y antiinflamatoria, protegiendo las células del sistema nervioso central contra la inflamación y los radicales libres, previniendo enfermedades neurológicas como el Alzheimer y la demencia. 6. Ayudar a controlar y prevenir la diabetes. Las almendras son ricas en fibras, lo que ayuda a ralentizar la absorción de azúcar y a equilibrar los niveles de glucosa en sangre, favoreciendo el control de la diabetes. Al ser ricas en compuestos antioxidantes, como flavonoids y taninos, las almendras también mantienen la salud de las células del páncreas, responsables de la producción de la hormona insulina, previniendo la resistencia a la insulina y la diabetes. 7. Combatir el estreñimiento. Al ser rica en fibra, la almendra es una oleaginosa que ayuda en la formación del bolo fecal, combatiendo el estreñimiento. 8. Disminuir la presión alta. Las almendras son ricas en magnesio, un mineral que favorece la relajación de los vasos sanguíneos, facilitando la circulación sanguínea y reduciendo la presión arterial alta. Al ser ricas en potasio, las almendras facilitan la eliminación del exceso de sodio del organismo a través de la orina, ayudando a equilibrar la tensión arterial alta. 9. Favorecer la pérdida de peso. Las almendras es un alimento de bajo índice glucémico, ya que posee grandes cantidades de proteína y fibra, nutrientes que prolongan la saciedad y disminuyen el hambre a lo largo del día, favoreciendo la pérdida de peso. 10. Evitar calambres. Al ser ricas en potasio y calcio, las almendras mantienen la salud y favorecen la relajación muscular, ayudando a prevenir y combatir los calambres, especialmente en quienes practican actividad física. Porque tu salud es primero.